De hecho en palma americana, fecha de mi rock'n'roll Leche que también es leche y es la que mamá murió Leche super bomba pero en plan colonización Y tiran por la culata que les reventó el cañón Trabajo para una multinacional Como cualquier inglés Supositorios de American Way of Life Te ponen a mí también Va a pagar la Coca-Cola y yo la Virgen del Pilar A ver si va a importar ahora donde haya nacido el mar Me acusas de hacer un fuego al imperio glosajón Yo solo hago un canto nuevo fruto de la rebelión Trabajo para una multinacional Como cualquier inglés Supositorios de American Way of Life Te ponen a ti también Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video